Ya, póngame por favor, Euge, el fin de semana, Catalina Pérez, aguantame un cachito a la emparte, si ya me pidieron que leiera la palabra a usted, así que aguanteme, aguanteme un poquito si ya me... Euge, es cierto que a la emparte va a hablar después, ¿cierto? Sí, después. Ya, licencia médica, ahí está, diputada Pérez, diputada Pérez, presenta, este es un clásico, presenta licencia médica y no retomará sus funciones parlamentarias esta semana, estaría mal de la guatita. Esto luego de que saliera a la luz el convenio entre Fundación Democracia Viva que involucra a su expareja, ¿cómo ha cambiado? Antes era su pareja, ahora no, están todos peleados acá, a su expareja, a su ex jefe de gabinete y el fin del periodo del trabajo distrital. Y, como si fuera poco, hizo videíto, muy desmaquillada, muy frágil, sufriendo mucho, flaca también. Póngame, por favor, ojo con lo que dice, póngale. Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda, no ponderé correctamente el impacto para el país, el daño que esto iba a causar, tanto para mí como para el gobierno del presidente Gabriel Boric y el proyecto político por el que hemos luchado junto a todas y todos ustedes. Me equivoqué, cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido, creo, justifica, sin embargo, cómo me han tratado. Todo el país ha escuchado lo que se ha dicho de mí. Personeros de mi partido me han notificado por la prensa de acciones en mi contra. Han puesto en duda mi honra, me han tratado de manera brutal, cruel, sin ningún límite, sin escucharme. Han buscado encapsular el problema en mi persona en un intento desesperado de eximirse del juicio público en vez de enfrentarlo de manera valiente, de manera colectiva, de manera racional. Ahí está la diputada Catalina Pérez Alenparte y Fidel, a ver. Bien paré en un punto, bien paré en un punto, le dijo que ocupara la palabra encapsular. Sobre lo que dijo Giorgio Jackson, muy breve, lo que dijo Fidel sobre Giorgio Jackson. Presidente, usted es el comandante del Titanic y todos le estamos diciendo iceberg. iceberg. Usted va derecho al iceberg. Pida renuncias. Hágalo, porque si no, la orquesta del Titanic la vamos a ver. Estos días que tenemos al Titanic en el fondo del mar, usted sabe cómo termina la película. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos viendo es tremendo. Y segundo, respecto a esta declaración de Catalina Pérez, no puedo dejar de decir que traje un material. A ver. Porque aquí quiero explicarle a la gente cómo hace la minuta, así como le he explicado, cómo se hacen las minutas en política y se pasan estos mensajes, el error político, el descriterio, encapsular. Ve que Catalina Pérez incluso ocupa la palabra encapsular. Miren, por favor, tres casos. Les traje tres casos. Catalina Pérez, Karina Oliva y May Torcini. A ver, ¿tiene algo para apoyar al profesional en parte? Lo traje, se lo pasé a la producción, no sé si está. Dice que solo tiene, la UG dice que solo tiene dos. Ah, tiene dos, ya. ¿Cuál tiene UG? Maite, vamos con Maite. Miren. Póngame Wall. Miren. Quiero mostrarles cómo... Ah, con cara de funeral. ...con la generala, es porque la persona involucrada era de alto conocimiento público y podía generar un conflicto para la institución y me pareció relevante que la generala tomara conocimiento de esa situación. Esas responsabilidades tienen que asumirlas quienes corresponden, ambos firmantes del acuerdo, ambos hombres, adultos, exfuncionarios de la administración del Estado, que tienen que hacerse responsables de sus actos en todas las aristas. Pero lo que yo no me parece, y estoy disponible a aceptar, es que una mujer que ha construido su carrera política a punto de muchísimo esfuerzo, tenga hoy día que responder por actos de hombres, adultos. A ver, profesor, en este material, tres elementos maravillosos de comunicación política para que el señor a señor, cuando a usted le vendan esta pomá, no se la compre en la casa. Oiga, poréntesis, dejen de poner a la Maite Orsini atrás, porfa. Esto es comunicación performática en su máximo nivel. Primero, sin maquillaje. Sin maquillaje. Sin maquillaje, de macradas. Sí, sufriendo mucho. Sufriendo. Poco sueño. Poco sueño. Sí, han comido poco. Colores cálidos atrás, sufriendo. De blanco, de blanco. Después, se refieren a los hombres que han participado de las acciones delictivas, o presuntamente delictivas, como un hombre de alto conocimiento público. Mago Aldivia. Mago Aldivia. Y ahora dice dos hombres. Aquí dice dos hombres adultos que tienen que hacerse responsables. Uno era su jefe Gainete y el otro su pololo. Sí, y no los nombres. Después de eso, siempre las amigas atrás. respaldando ahí, puestas atrás en... En la primera, porque fue van desapareciendo. En la primera, porque fue van desapareciendo. En Galería. Es política. Paredes, déjate de hacer tonteras. Si todos nos damos cuenta, renuncia a Paredes, te lo he dicho 30 veces. Porque además, Paredes, tú en IRD también estás metido en toda esta cuestión. Que no se te pase que tú también estás metido en alguna de estas fundaciones. Entonces, ojito, porque también viene en el grupito. Oiga, ahí hay uno... Señor, mira, yo lo de la licencia de Catalina Pérez, de la diputada, no puedo decir absolutamente nada porque es un derecho, ¿no es cierto?, tener una licencia médica. Y mire, y es un ser humano. Y debe estar sufriendo, de verdad, también con todo lo que está pasando. O sea, cuando en la política tú llegas al éxito, pero también tienes tus va y ven y puedes estar sufriendo. Oiga, pero Fidel, la gente que está sufriendo en los campamentos... Por supuesto, no, no. Lo que yo estoy diciendo es que he visto también que en las redes han cuestionado la licencia médica. Yo creo que ella está en una situación compleja. ¿Ella puede renunciar? Ella no puede renunciar. ¿Cómo? No tenemos la posibilidad de renunciar. A ver, espérate, un diputado lo pillan en toda esta sed, se... Ah, no, pero ahí tiene que actuar la justicia, tendría que desaforarla y la justicia condenarla a una pena aflictiva para que pierda el cargo. O sea, lo próximo debiese ser un desaforarla. Claro, desaforarla y después, si es culpable de los hechos que se le imputan, si tiene una pena aflictiva. Es decir, te trae un día hacia arriba, ahí pierde, ¿no es cierto?, su cargo. Pero no quiero dejar de pasar algo en las declaraciones, no sé si Gabriel me podría escuchar en eso, o el resto del panel Pancho... Está hablando Fidel, muchacho. Lo que yo quería decir es lo siguiente. Hay una cosa que ella dijo en estas declaraciones, en ese video que dio, que no puede pasar en alto. Hay uno que la está sacando, como se dice en el sur, pelada aquí, que es La Torre. La Torre, el presidente de RD, donde también tuvo de jefe de gabinete al mismo señor Vela, si esta es una red, tuvo el jefe de gabinete al mismo señor Vela. La Torre no puede pasar desapercibido de toda esta crisis, porque él cambió su versión, Gonzalo, siete veces. Sí, por. Desde el día uno, que le bajó el perfil. Que estuvo en el punto de prensa. Le bajó el perfil. Estuvo en el punto de prensa. Le prestó apoyo. Después vino una segunda etapa, la escena dos de La Torre. Así es. Dijo que se iba a expulsar a Andrade y a... A Contreras. Metió después a Montes. Quiso acusar a Montes de que sabía todo. Después en la tarde dijo que Montes no sabía nada y que era el mejor ministro. Después vino la querella, que una querella, discúlpame, no tiene ni un sentido. Es una querella que fue un voladero de luces, un voladero de luces tratando de creer que la ciudadanía es poco inteligente. Además dirigía contra nadie. Dirigía contra nadie. Era presentar una querella de mentira, porque había la fiscalía, estaba actuando, incluso allanando casas. ¿Para qué? Incluso la fiscalía. Para acceder a la carpeta investigativa. Para acceder a la carpeta investigativa, exactamente. Y después tenemos dos hechos más. Después ya ahora le quitaron el piso totalmente a la diputada y ahora viene la expulsión que es la etapa ocho, probablemente que es lo que quieren hacer con ella. Entonces yo quiero decirlo con toda su letra, porque él actúa como un niñito bueno siempre y no es niñito bueno. Él es parte también de la protección al menos, de la protección de todo este grupito que se juntaban, ¿no es cierto? Y que todos sabían que existían estas fundaciones. Pero... Todos sabían, o sea. Pero Fidel... Me faltó el video de Pelado Bade, porque es como el mismo tipo de libreto... Absolutamente no. Si esto es a todas luces, perdóneme Fidel, Karim, la gente que está en el programa, esto es a todas luces corrupción, fraude al fisco, asociación ilícita, tráfico de influencias, es todo. Es todo. Es una mezcla de todo. Es todo. A ver, Mervi. No, a ver, Siqui, esto es impresentable por donde uno lo mire, pero yo me quiero volver al punto que planteó Gabriel con respecto a Giorgio Jackson, que yo lo dije el programa pasado, yo hablé de él como grima o como palpatín. Y ahora voy a agregarle otro punto más. O sea, a ver, no solo maneja los hilos, no solo quiere mostrar que está por sobre, incluso me voy a atrever en su influencia, incluso por sobre el presidente. Él cultiva un look que muestra que es el líder. Él es un Lenin de macetero, que es más, todo ese look, ya que estábamos hablando de comunicación política, no es casual, es tremendamente buscado, lo que muestra claramente que tiene un afán mesiánico psicótico. Es un peligro, un peligro mortal, que sin duda, yo también le aconsejaría al presidente, sáquelo, porque esto va a terminar muy, muy, muy mal. Hoy día, Gonzalo, en ti. Además, hoy día se conoció otra irregularidad que se está dando en la Ceremia de Desarrollo Social de la región de Atacama, en donde la senadora Jasna Proboste ha presentado una denuncia ante la Contraloría por la asignación de 160 millones. Póngamelo, por favor. A la Fundación Visible. A la Fundación Visible, que había sido creada en el año 2021, pero además, y aquí viene la irregularidad, se inscribió en el portal de colaboradores del gobierno el mismo año en que se le asignaron los recursos. O sea, igual que democracia viva, o sea, se están dando un modus operandi, no solamente en Ceremia de Desarrollo Social, a cargo, hay que decirlo, de la Jocelyn Moyano, que fue asignada por la Federación Regionalista Verde Social. Y además, además quiero agregar a lo que tú dices, que ahí también están jugando con los más humildes de los más humildes, porque es un programa para, tengo entendido, tú me corriges, Cinti, tengo entendido que ese programa es para la línea de habitabilidad. Noche digna para, en el caso de albergues. Muchachos, muchachos, déjame mostrarle un poquito el world y después vamos con el tuit de Jasna Proboste, ahí está. Caso convenio salpica, para variar al ministro Jackson. ¿Por qué Jackson no mejor va a hacer los balones de gas y se dedica a eso? Ministro Jackson, tras denuncia de senadora Proboste contra Ceremia Antofagasta, póngame el tuit de Jasna Proboste, por favor, por favor, Eugé. ¿Pero para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Ahí está, Jasna Proboste, ay no, cumplimos, cumplimos la cuota de tuit. Ahí está. Ahí está, dice Jasna Proboste Campillay, ingresé a la Contraloría una denuncia por posibles irregularidades en la asignación de recursos desde la Ceremia de Desarrollo Social y Familia de la región de Atacama, en el marco del programa Noche Digna, en su componente albergue, protege, copia, pop. Pero esto ya es miserable. Otra vez la gente más humilde. La Ceremia de Desarrollo Social asignó 160 millones de pesos a la Fundación Visible, 160 millones de pesos. Le están robando a la gente más pobre del país. Están lucrando de la pobreza. 160 millones de pesos a la Fundación Visible, domiciliar en la comuna de Antofagasta, fundación creada en agosto del 2021 por una persona natural y sus dos hijas. A ver, no vaya tan rápido, baja un poquito. Sin presencia anterior en la región de Atacama. Deme otra más, para el hilo. Dice, además, esta fundación se inscribió en el registro de colaboradores del Estado en marzo de este año, misma fecha en que se publicaron las bases y se llamó a concurso por el programa Noche Digna en Atacama. Según dicho registro, nunca había ejecutado trabajos públicos. Uno de los requisitos que tenía que adjudicar estos recursos era tener la experiencia y la trayectoria en situación de calle y no cumplía con la experiencia y la trayectoria porque tenía menos de cinco años dedicados al efecto. ¿Y esto que pasa en el ministerio de Giorgio Jackson? Giorgio Jackson tampoco se entera de esto. Es que aquí es súper importante porque tienen que tener, tienen que tener un alguien de arriba que está permitiendo que esto se haga. Porque, es más, como fundación, yo tengo una fundación en red cultural cuando postulamos a cosas, tenemos que mostrar una cantidad de experiencia y mostrar una cantidad de papeles que efectivamente tú dices... Explica un poquito las cosas que te piden. Bueno, te piden. Experiencia. Experiencia, por supuesto. Tienes que mostrar los programas, tienes que pedir incluso cartas de aquello que casi sí que hacerte recomendación pero que demuestran que efectivamente eso que tú dices que hiciste, lo hiciste. Entonces, a mí me impresiona. Competencia para hacerlo. Porque, de verdad, cada vez que nosotros entramos por concurso público a algo, es una cantidad de trabajo y de cumplir con un montón de requisitos que incluso llegan al absurdo. Pero, ojo, yo creo que es preferible al absurdo que a esto. Si esto pasó así, es porque efectivamente tiene que haber alguien de arriba. Y por eso digo que es tan complejo. Aquí la red es muy profunda y probablemente desde los más altos cargos hay gente que está más que mojada. Fidel, señalar de que es importante que toda la ciudadanía conozca, porque tú hiciste una pregunta muy importante, ¿cuál era el modo? Como siempre ha trabajado el Servio. Por ejemplo, en el tema de vivienda, el Servio no entrega un solo peso a una entidad patrocinante o una EGIS hasta que se cumplió la meta de llegar al subsidio. Es decir, si una EGIS trabaja con una... Yo conozco mucho este tema porque he trabajado largos años en esta materia ayudando a los comités de vivienda en mi región. Una entidad patrocinante invierte, las EGIS invierten en personal. Arquitectos, asistentes sociales, tienen que pagar cambios de uso de suelo cuando corresponde. Todo eso puede durar uno, dos, hasta tres años ese proceso. Si no llega al objetivo final que es el subsidio, cero pesos. Y me parece que es excelente. Se le paga por objetivo cumplido. Esto de asentamientos precarios rompe todo. Yo quiero que ustedes sepan que la GLOSA, la GLOSA que regula este programa de asentamientos precarios, determinaba que habían dos etapas previas al trato directo. Una, la plata a los municipios. La segunda, si el municipio respectivo no tenía las capacidades técnicas, el mismo Servio tenía que hacerse responsable. Y en la excepcionalidad de las excepciones, el trato directo. ¿Qué pasó? Hicieron del trato directo el modo superante y para todo. Lógico. Lo hicieron para todo porque le comenzó a rendir réditos. ¿Me entiendes? Gonzalo, nosotros tenemos un proyecto que, voy a invitarte Fidel, que tiene que ver con la discrecionalidad. O sea, hoy día tú no puedes decir, mire, voy a asignar o no recursos sin que eso no tenga ningún control. Además, la ley 19.886, que tiene que ver con cómo se traspasan estos recursos, hoy día te dice que tiene que haber un monto al cual tú no puedes exceder. ¿Y qué es lo que hacía Montes cuando delega? Bueno, permite que esto se vaya fraccionando. Entonces, es tan burdo que en un mismo día se pagaba tres veces a la misma organización. La semana pasada, yo conversaba con el ministro Elizalde y le decía, mire, en Magallanes hay una fundación que ve los temas de discapacidad. Entonces, no, no hay fondos para esto. Entonces, que hace un trabajo enorme. Entonces, también, lamentablemente, todas esas fundaciones que hacen un trabajo enorme no tienen recursos porque no tienen militancia donde están dirigidas los quienes pueden darle recursos. Entonces, se va manchando todo el sistema. Por eso es que nosotros insistimos que estas caras que hoy día están, yo decía, cagados de miedo dentro de los ministerios, la, ¿no es cierto?, den la cara y salgan y le hagan bien al país, le hagan bien al proyecto porque de verdad el daño es enorme. O sea, en el Congreso hoy día se nos va a dificultar mucho el poder legislar los proyectos de gobierno porque no hay buena fe en lo que están haciendo. Entonces, el daño va más allá de lo que tú eres. Imagínese, Marcelo, del pacto fiscal. Fueron a buscar plata donde tenían sus contactos. Si ustedes se dan cuenta, ¿no ves en todo Chile? No, po. La región donde estaban sus contactos, los gobiernos regionales, los ministerios, ahí fueron a buscar la plata. En esa secretaría ministerial donde estaban los amigos. ¿Dónde estaba el R.D.? ¿Dónde estaba el R.D.? ¿Dónde estaba el R.D.? ¿Dónde está el R.D.? ¿Dónde está el R.D.? Entonces, Jackson, si no sabía gobernar, si no sabía robar, bueno, que salga a trabajar porque muchos de ellos nunca han trabajado y lo está demostrando. Estamos de acuerdo en que efectivamente esto es designación a dedo y eso hay que repetirlo. Esto es designación a dedo donde hay pitutocracia, donde están los amigos de, donde están los militantes de Revolución Democrática, donde los diputados y senadores de ese partido colocaron a sus seremis. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Lo segundo... Lo cual es legítimo porque ganaron el gobierno. Sí, eso está bien. Sí, ya, pero ni siquiera porque lo meten ahí, pero... Segundo, cuando la Contraloría avisa que no va a tomar razón de ciertos decretos, de ciertas resoluciones del gobierno, acá el problema es que lo que hacían estos muchachos, que son hartos vivos, era fraccionarlos. Y esto hay que ser un poquito de pedagogía. Pero no pasar por Contraloría. ¿Y cuándo vas a ir por Contraloría? Cuando tu convenio, tu trato directo, es por sobre 5.000 UTM. Así es. Y lo que hacían estos muchachos eran 4 pagos por día, 5 pagos por día, 100 palitos, 100 palitos, 50 palitos, 55 palitos. Y eso lo hacían... Acuérdimos tomarse la otra vez, eran 3 en un mismo día. Y hay más, compadre, con las resoluciones, 50 por cada día. Tengo las resoluciones del Maule que son 3 en un mismo día. Estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Y acá hay que adversariedad en el diagnóstico. El problema es que cuando todos son responsables, nadie es responsable. Y acá lo que hay que hacer, más allá de que la Contraloría actúe, es que hayan querellas de por medio. A mí me preocupa, de sobremanera, la declaración de la ministra vocera de gobierno del Partido Comunista, Camila Vallejo, este fin de semana. Que señala que todavía... Están analizando, están levantando los documentos para ver si eventualmente el gobierno puede presentar una querella en esta materia. De verdad. Muchachos del gobierno. Lo que molesta es que cuando era diputada era implacable. Pero ahora... Era implacable. O sea, eran todos corruptos, todos humanos. Esto explota el 16 de junio. Ya estamos hoy día a 3 de julio. 3 de julio. Han pasado bastos de las ministras. Ya llegó julio. Ya llegó julio. Y llegó con todo, por eso para el Frente Amplio. Y ha tenido todo el tiempo para juntar los antecedentes. Este gobierno, cuando se trata de retirar querellas por ley de seguridad interior del Estado, lo hicieron en el primer mes. Cuando se trataba de querellarse contra carabineros, lo hicieron inmediatamente. Cuando ellos tenían que meter querellas por ley antiterrorista en la marco de zona azul, calladito. Cuando tenían que indultar, indultaron hasta Jorge Mateluna, un delincuente que asaltaba a banco. Pero cuando se trata de querellarse contra eventuales delitos que puedan afectar cometidos por compañeros correligionarios de ustedes, calladito. Ya, tengo que ir a mis auspiciadores. Y, ah, Cristina antes. Cristina, por favor. No, que aquí hay una cosa que es terrible, ¿no? Porque todos estamos hablando de millones y millones y millones de pesos que ya son cifras que uno ni siquiera puede imaginarse. Pero hay algo que es más profundo y es la fe pública, es el impacto a la fe pública. Hay una fundación que hace seis meses se estaba dedicando a hacer películas y a clínicas veterinarias. Le dieron 128 millones de pesos para que vaya a proveer de agua potable a ciertos campamentos en Atacama. Les estaba cobrando, güey. Les estaba cobrando entre 10 mil y 12 mil pesos sin boleta a las personas por entregarles el agua cuando el Estado les estaba pagando. Y da un vale. No le jodas. Y da un vale. No pueden hacer eso. Y la persona que recibía los aportes, y esto es lo más grave, la persona que aparece en el reportaje de TVN que recibía los aportes era una ex-Seremia de Desarrollo Social, Cristina, Paola, ¿cómo se llama? Gladys, Paola, que es súper conocida en la región de Atacama. ¿Qué delicancia? Entonces, ¿cómo vamos? Ella, partido radical. Tengo que, muchachos, muchachos, tengo que hablar a mis...